Como un canto de sirena Es tu voz que me envenena Hoy sentí que me mirabas Eres un fuego y yo soy nada Puedes ver dentro de mí Tu nombre es un perfume La ilusión que no se une Hoy sentí que me mirabas Eres un fuego y yo soy nada Puedes ver dentro de mí Puedes ver dentro de mí Es el deseo Ella es el deseo Es el deseo Ella 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 es el deseo